Y hola amigos youtube, hoy les traigo un nuevo video en el escritorio y les voy a mostrar como sacar todos los logros de cualquier juego de steam Con un programa y bueno, como ven estoy con el en llamada pero no se si se va a escuchar porque anda mal el Canstasia Pero bueno, no tiene ningún logro el garris mod, voy a actualizar la página Espera, ponete todos los logros José Del garris mod Como ven acá dice 0 Y actualizo y tiene todos los logros así de fácil sin hacer nada Bueno, lo que tienen que hacer es descargarse esto, el tema Archivement Manager Que les voy a dejar el link en la descripción, lo descomprimen Así, abren este que se llama Sun Picker Y acá les van a aparecer todos los juegos que ustedes pueden desbloquear logros Espera, desbloquear logros chabón Y por ejemplo Por ejemplo, los del Team Fortress que yo me los saque ahora para hacer el video y del garris mod también Que los desbloquea así igual, queda igual Bueno, dan doble clic al juego que quieren Esto es muy importante Para, o sea, para tener todos los logros le dan al candadito abierto Listo, una vez que le dan ahí le dan a Store y van a empezar a saltar todos los logros ahí en Steam A lo loco Ahora recargamos la página Que sería acá, por fin Y van a ver que tengo todos los logros del Team Fortress Cuando se recargue Y tengo los 477 logros en 2 segundos Y así puedo hacer con todos los juegos Nada más que yo ya los tengo todos hechos El, acá el garris mod, ahí más logros Y recargo la página y Si, se puede También pueden sacar los logros de juegos que ni tienen en la biblioteca Si son free to play o están en oferta Se puede Yo este fin de semana saqué los del Sonic Y ni lo tenía el juego Vamos a recargar de nuevo acá la página Y, bueno, acá sale Como ven, él ya tiene todos los logros acá Recargué sin querer y tantos tus logros ahí Super épicamente Vamos a mi perfil Y Acá ya tenemos los 29 de 29 logros Y, bueno Esto es todo por el video Espero que les haya servido Y tengan todos sus logros en Steam Como nosotros tres Hasta el próximo video Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!